En la mayoría de casos, los profesores hicieron presencia, pero no así los estudiantes. La asistencia fue un poco tímida, tampoco, pero sí vinieron los niños. La irresponsabilidad de los padres, porque nosotros como centro, como personal administrativo, docente, todos estamos aquí. Aquí en el Onésimo Jiménez, como es tan detendida, prácticamente siempre llegan los estudiantes. Y podríamos hablar de un aproximado de casi un 50%. Algunos padres cumplieron con el deber de enviar sus hijos a las escuelas y llamaron a los demás a ejercer su dominio. Opinaron que los estudiantes no deberían atribuirse la opción de no asistir. Muchos padres no acataron al llamado, pero yo estaba disponible para que mi niña viniera a clase sin ningún tipo de inconveniente. La directora regional de educación Tércida Franco encabezó un desfile en horas de la mañana con estudiantes de la escuela José Armando Bermúdez, acto con el cual dejó reiniciada la segunda etapa del año escolar 2015-2016. Es responsabilidad de los padres y madres, porque los maestros y equipo de gestión, el personal de apoyo está presto en cada uno de nuestros centros esperándole. La ciudad de Santiago cuenta con unas 544 escuelas y más de 250.000 estudiantes están matriculados. Desde Santiago, José Zapata, Informativos Telentillas.